¿Qué onda, tanqueros? Aquí Circo, un nuevo video. En esta ocasión, como ya viste el título, vamos a estar jugando por primera vez al Shiftan. Pero no estamos hablando del Shiftan de las Clan War Rewards. O sea, de cuando vos jugas con tu clan y el Shiftan que toda esa gente espera. No. De hecho, yo le llevaba hambre hace años a este tanque, al Shiftan Proto, al FV4-1201. ¿Por qué? Hace años yo vi las características de este... Bueno, nos interrumpió Alexa, así que, bueno, ni modo. Hace años yo le llevaba bastante hambre a este tanque porque yo vi las características y dije, bueno, será un bonito tanque para poderlo utilizar. Y en aquel entonces yo no era creador de contenido. De hecho, yo solo lo vi y me generó high porque se parecía y se miraba muy bonito y novedoso. Y yo dije, bueno, algún día quizás lo prueben, lo metan al juego y yo lo pueda probar. Y vean que ocho años después, o menos quizás, lo meten al juego y tengo la oportunidad de testearlo antes de que lo saquen. O sea, nadie tiene este tanque aparte de los creadores de contenido. O sea, tengo el privilegio, gracias a vos que me estás viendo, de poder cumplir un sueño. De poder probar un tanque de estos. Fir, pero vos ya tenés el Shiftant T95, sí, pero es que ese no lo juego. O sea, ese tanque es para jugarse de forma competitiva con tu clan. Y este tanque es para sacarlo en las partidas aleatorias. ¿Qué tengo en contra yo de las partidas aleatorias con un Shiftant, con un 907, con un Vega 72? Que desequilibran. Obviamente, Wargaming ha decidido sacar a este Shiftant Proto porque sabe que tiene puntos débiles. Spoiler, ¿verdad? Sabe de que puede tener un mal manejo del cañón. No tiene el daño por minuto que quizás tenga el Shiftant Tier 10. Así que, bueno. Al inicio se me ocurrió equiparlo tal cual un Shiftant Tier 10. Pero, a medida vi las estadísticas, dije, no. No lo puedo equipar de esa manera. Así que, chicos, prepárense que este video es muy, pero muy largo. Porque creo que le voy a sacar tres partidas a este tanque. E igual, si no has visto al KTTS, que no sé cómo le han puesto. Porque les pregunté en el video anterior. ¿Cómo se llamaría el KV4 KTTS para no estarle llamando KV4 KTTS? Así que, igual, vayan a comentar ese video. Si no lo han visto, que son de los dos tanques. Este es el segundo que también van a poder adquirir jugando el evento de la Guaflera. Que lo estoy jugando todos los días. Desde lunes a viernes, sábado y domingo. En mi canal de Twitch. Si no sabes cuál es mi canal de Twitch. No sé qué estás haciendo aquí. Anda, seguime a twitch.tv 08j, por favor. Y anda, deja tu like por allá. Y ya casi llegamos a 4 mil por allá. Aquí, la meta es 5 mil. Así que, aquí arriba te dejo el video del KTTS. Y vámonos al campo de batalla, chicos. Es que, es que esta emoción. Es como que yo tenga un juguete nuevo. ¿Y por qué no saqué este video ayer? Si yo sé que ayer probablemente Quick Baby, Skill4LTO, sacaron este video primero. ¿Por qué? Me imagino de que si ellos generan hype antes de este tanque. Pues, mi comunidad va a esperar a que yo saque algo al respecto. ¿Verdad? Pero bueno, no sé si lo saqué antes o después. Pero yo creo que lo he sacado después del KTTS. Si me equivoco, déjame en los comentarios y decirme. Sir, te salió el tiro por la culata porque te equivocaste. Lo sacaste después. Así que, chicos. Vean. Les voy a mostrar el shift tank. El que me gané con el clan. Y este es el típico shift tank, ¿verdad? De verdad, yo no lo juego mucho. No soy muy bueno con él. ¡Ay, Sir! Pero es que es un tanque que se maneja solo. Mmm. Ni tan así, chicos. Es buenísimo. Pero bueno, vamos a hacer algo que jamás lo he hecho aquí. Y creo que varios de ustedes deberían de saberlo. Voy a comparar el 10 con el 9. Que no es lógico. Pero lo voy a comparar el 10 y el 9 con el Conqueror. ¿Ok? Fíjense bien. Le voy a decir que agrega la comparación. Clic derecho, agregar a la comparación. Y clic derecho, agregar a la comparación. Y clic derecho, agregar a la comparación. Y ya tengo mis tanquecitos aquí, ¿verdad? Me voy a la comparación. Y desde ya podemos ver que el shift tank. Pues, gana en muchas cosas, ¿verdad? Por eso está roto, ¿verdad? El daño promedio que estos tanques hacen. Por ejemplo, el shift tank tier 10 hace 440. Wargaming dijo, quitémosle 40, ¿verdad? La penetración que tiene el shift tank con su bala principal es 270. Este tiene 8 menos. Luego, las rondas que este shift tank hace son 7.5. Y este 6.39. Ojo, tienen que mejorar la barra, etc. Y un montón de cosas. También importa con lo de la tripulación. Varios me van a decir, si lo hubieras configurado aquí. No, les estoy mostrando tal cual los tengo equipados. Con las tripulaciones que las tengo equipadas. Porque la tripulación de este se la voy a pasar a este. Porque este me va a farmear experiencia para este, ¿ok? Luego, ¿en cuánto recarga este tanque? En 8 segundos. Y este en 9.39. Es decir, que se va a tardar un segundo más en cargarse el tier 9. Luego, la velocidad de rotación. Fíjense, es un poquito más lento en rotar el arma. Pero tampoco es lento, ¿verdad? Depresión de cañón. 10 grados de depresión de cañón. Ojo, ahí los tres tanquesitos tienen depresión de cañón, ¿verdad? Algunos me van a decir, Siri, ¿por qué no estás hablando del Conqueror? El Conqueror ya todos lo conocen. Pueden ver un video aquí arribita de ese. Y si no lo tengo, pues díganmelo. El tiempo apuntado. Pues el chista en este es tier 10. 1.75 y este 2.41. La dispersión casi se la llevo igual. Punto 32 con este y punto 33 con este. Solo que con este no llevo ventilación. Con este llevo enduramiento. Y con este sí llevo ventilación. Ojo con eso. Ojo con eso, chicos. El daño que va a sacar el shift en proto va a ser de 2.500, ¿sí? Incluyéndole barra, hermanos de armas y todo ese asunto. Lo va a mejorar, sí, cuando le ponga la tripulación de este. 3.200, muy, muy, muy grande. Este va a llegar a 2.800 a lo mucho. Puntos de vida del proto. Muy pocos puntos de vida. 1.800, casi 700 menos que el 10. Me hubiera gustado que tuviera 2.000, sí. Luego, la armadura, fíjense. Aquí dice 80 milímetros y este 127. Hay una diferencia de 47 milímetros. Lateralmente, el hull va a ser muy blandito. Igual el shift en es penetrable lateralmente. Pero como ustedes no van a mostrar lateral, ¿verdad? Luego, la torreta es donde vean. La torreta es casi igual en respecto a estadística. Tienen la misma estadística, solo que lateralmente el proto va a ser más blandito que el shift en 65 milímetros menos. Luego, los caballos de potencia. Obviamente, el shift en este es más poderoso. Va a cargar un poquito más de peso. Y vámonos hacia abajo, ¿verdad? En el rango de visión. El proto va a tener 417 metros de visión sin hermanos de armas. Y sin... bueno, con la comida ya la tengo. 450. ¿Van a tener buena visión? Sí, van a tener buena visión. Así que, chicos, procedamos ahorita a quitarle esta tripulación. Ojo, la voy a mandar al garage. Voy a hacer otra cosa que usualmente la hago. Me voy a ir con el shift en y le voy a decir que mande su tripulación a las barracas. Por eso ya hice espacio en las barracas. Ustedes saben que es un problema que yo tengo con eso de los espacios en las barracas. Así que agarro a esta mujercita. ¿Dónde puedo conseguir una tripulante femenina? O en Navidad o en el evento que estamos llevando ahorita a cabo de la guaflera. E igual, uno de estos días voy a estar jugando la guaflera. Spoiler, la guaflera 220. Así que lléguense a mi canal de Twitch para que puedan tener magníficas recompensas, ¿verdad? Y ustedes pueden matarme, ¿verdad? Ok, fíjense bien. Con el shift tank yo llevo enduramiento. Pero si yo le pongo enduramiento a este tanque, la dispersión me baja, me sube a .37. ¿Sí? Así que, a .35. Así que yo quiero una buena dispersión. Le quito el enduramiento y le pongo eso. Obviamente, vamos a ver qué cosas le podemos mejorar, ¿verdad? Luego, aquí viene una cosa muy detallada. Que veo que a este tanque no me le permite... Bueno, no me le estaba permitiendo, como un bug aquí, mejorar la ventilación. Así que le voy a mejorar la ventilación para mejorar el daño por minuto. O incluso la barra. Algo de lo que les informé en el video del KTTS es que ustedes pueden adquirir una Bounty Equipment de las que tengan en el pase de batalla y ponerla aquí. Esta ya está mejorada. Tiene dos barras, fíjense. Ya le mejoré. Entonces, cuando yo le doy aquí, ya no me aparece mejorarla. Ya pagué 3 millones. Se nota del video de ayer que pagué 3 millones para ese equipamiento. Ese equipamiento jamás se pone aquí. Y se lo voy a mostrar. Al slot 1. Y vean cómo esto va a dejar de brillar. Por favor. Ok, dejó de brillar. Entonces, no me conviene ponerlo ahí, ¿verdad? Lo puedo poner en el 2 o en el 3, ¿sí? Ya tengo esto. Ahora, veamos con los tipos de bala de este tanque. Ya dijimos que va a llevar APCR con una buena velocidad. 1.150 y 1.350 con su bala premium. La penetración, 262. Muy buena penetración, pero... Así como el Shiftant de Tier 10 que ustedes quieren ser competitivos. Me imagino que a muchos de ustedes no les va a doler con este tanque sacar sus balas premium porque este tanque les va a generar bonos. Les va a generar créditos. Así que creo que no les va a doler muchísimo estar cargando la bala premium. Para aquellos que se quejan de la bala premium, es algo que existe en el juego, chicos. No se enojen. Traten de utilizarla. Es algo que va a estar aquí permanente, ¿verdad? Ya me imagino aquel diciendo... Es que solo los noobs disparan balas premium. ¿Soy un noob? ¿Soy un noob? ¿Skill for el tio snob? ¿Por marcar sus tanques con balas premium? Y por eso él pone retos. De decirle a la gente que solo con bala no premium para que le paguen una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Obviamente. Aquí, pues, estamos hablando entre noobs y que, pues, cargamos la bala premium porque es algo que existe en el juego, ¿verdad? Ah, chicos, no se crean. Tampoco es de desarruchar, ¿verdad? Lo voy a probar primero con su APCR normal, ¿verdad? 262, me tocó partida contra tier 10. No, perdón, tier 9. Es 75. Ok. Vamos a tratar de ir a torretear por acá. Vamos a tratar de ir por allá de una sola vez. Ojo, que casi se me olvidaba encender el audio del garage. Así que, vamos, vamos, vamos a pelear por allá. Move out! Ya les dije, este tanque lo pueden adquirir apostando su oro en el evento de la waflera o comprando, me imagino, algunas cositas ahí que Wargaming. Yo todavía no sé qué es lo que va a vender Wargaming hasta el momento. Pero creería yo de que va a vender cosas, ¿verdad? No, 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 no. Venirme solo. Bueno, es que voy a ver qué pasa aquí. No hay artillería, fíjense. Pero bueno, lo voy a testear al máximo a ver qué hace mi equipo. Voy a testearlo al máximo porque no veo que vengan. Ok, el LTV. Vean, la dispersión de este tanque va a hacer. Ok. Ok. Ya no tienen liviano, eso es bueno. Ahora necesito que este defender y renegado vengan. Yo siempre tengo que buscar una posición para torretear con este tanque, chicos. Y grado de depresión de cañón es bueno para un tanque. El E-75 se quedó por allá. La Su-130, entonces vean. Ya que ellos no han venido a ganarse acá, que no veo que... Ok, allá va el E-75. Voy a tratar de aparecer por acá para pegarle al E-75. La velocidad de mi bala no es mala, ojo. No es mala. Ok. Ok, ya probé mi torreta. Ya vieron que sí funciona, ¿verdad? Agua, bounce. Ok. 10 grados de depresión de cañón. ¿Funcionan aquí o no? Ok. ¿Qué jugaste? Uy, un escorpión, chicos. ¿Dónde está ese escorpión? Ese escorpión está aquí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo sabes que hay un tanque ahí? Probablemente ahí se paran, ¿verdad? Ok, T-32, vení. Mal tiro ahí. Ok, reboto. Ok, le voy a cargar mi bala premium al T-32. Porque veo que... Sí tengo posibilidad de ganarle ahí, ¿verdad? Pero creo que el renegado... Está más rápido y tiene mejor penetración. Así que no creo que él se acerque, ¿verdad? Estoy viendo... Estoy teniendo un ojo en mi base. El otro en el E-75. Y el otro en el T-32. Sir, ¿tenés tres ojos? Claro, tengo tres pies. ¿Por qué no voy a tener tres ojos? Ok. Necesito enfrentar yo al E-75. Déjame, ven y te retrocede. Retrocede. Déjame pelear con él. Ok. Ok. Ok, y ahora... ¿Por qué le disparé a la ZU? Porque la ZU... Se va a esconder. Y yo a ella no quiero escondérmela. Ok, T-32. Alguien que le pegue. Ok, ya disparó. Andá renegado. Ay, Dios, papito. Ok. Ahora, HE. Scorpion aquí. Ok, esta partida se gana, chicos. Uy, tres mil de daño con este tanque. Wow. Qué asqueroso. Obviamente, el Scorpion sabe que yo voy. El Defender espero que mate a la ZU. Defender. Ok. No la mató. Ok, el Scorpion ya me detectó. Ok, que le pegue. Vean el... Hello, motherfucker. Ok, HE. ¿Será que la dispersión me ayuda aquí? Ok, sí, me ayudó. Y de hecho, yo recargo antes que vos. Carro. Obviamente, este tanque se va a comer tiros. Fíjense, hay una ISU por ahí que no sé dónde estará. Uy, 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 chicos. Cuatro mil de daño con este tanque. Está muy, pero muy bonito. Y es lo que yo me esperaba que Wargaming liberara por acá, ¿verdad? Ok, espero que no me detectes. Es un tanque ruso. No tendrías que verme. No tendrías que verme, obviamente. Pero aquí hay un Char Future. Ok, por aquí hay un Char Future que me puede comer. Probablemente no, pero sí estamos en el límite de que me coma. Porque él tiene cuatro tiros. Yo le puedo pegar dos y lo puedo ramear y morir. Ok. Ok, chicos. Hasta el momento me ha salido una bonita partida, ¿verdad? Pero, ok, el ELC me lo va a dejar más sabroso. Él se va a tener que defender del ELC. Ok, ya le disparó uno. Retrocede, Char. Retrocede, así te pego. Corre, Char. Corre por tu vida. Corre, Char. Snapshot. Uy, si le hubiera pegado ese snapshot. El Char está recargando. El azul le va a pegar y me lo va a dejar un tiro. Claro. Ay, no, ya no. Ya lo mataron. No, no le pude matar. Ramintai. Ah, no, el Charquito lo va a matar. Tendría que haber apuntado ese último tiro, chicos. Tendría que haber apuntado ese último tiro, sí. Para los que me están preguntando que por qué este tanque tiene ese camuflaje de Riff. O de A... ¿Cómo se diría eso? Lo que está en el mar. Pero abajo. Se me ha olvidado cómo se llama eso en español. Déjenme en los comentarios porque no me acuerdo. Eh, sí. Tiene puntos débiles este tanque. Claramente tiene la... La copula. Eh, aquí arribita la tiene. Ok. Este fue un primer lugar. Está bien. Al parecer los demás creadores de contenido están jugando muy bien este tanque. Me alegra. Eh... Le sacamos... Cuatro mil quinientos. Ojo. Ah, es que le pegamos un tiro ciego al escorpión, ¿verdad? Tres tiros al escorpión. Déjenme ver. Dos. Uno ciego y uno normal. Ok. Estamos bien. Ojo. Este tanque lo pueden penetrar acá. Tiene ochenta milímetros. Pero... Se vuelven ciento ochenta y dos milímetros eficiente. Pero es fácil de penetrarlo acá. Cuando esté haciendo cooldown... Obviamente eso es impenetrable. Impenetrable. ¿Dónde tienen que dispararle? Cuando él está haciendo cooldown, disparenle aquí arribita. Que es fácil de penetrar. Luego, en estas partes, en estos cachetitos de aquí... Ni le intenten disparar. Es como un chifstan, chicos. O sea... Es que de hecho es un chifstan, en realidad. Solo que el tier nueve. Lo de los créditos. Vamos. Es que yo estoy tan hypeado, chicos. De a partir de la primera partida... Si eres que a vos te gusta lo roto. Es que yo hace años no probaba este tanque y me gusta. 119 mil de créditos. 92 mil de créditos. Ojo. Tanque especial. Y nos generó esa cantidad de créditos. ¿Vamos a poder sacar créditos con este tanque? Sí. Claro. Miren. En la partida, ustedes... No sé si notaron. Este tanque ganó bonos. Así que gané bonos porque quedé primero, ¿verdad? Pero vamos. Que no me enfrenté al Char Future. No. Me enfrenté a un E75. Que el E75 no tiene probabilidad de dañarme a menos que me disparen este punto débil. Sí. Lo comprendo. Absolutamente lo comprendo. También comprendo que ahorita mismo, como te está gustando el videíto, baja la parte de aquí abajo y le vas a dar el botón de suscribirte porque crees que acabemos el año con 5 mil personas. E igual, al mismo momento, por como estás en la computadora, puedes tener varias pestañas abiertas. En una estás viendo este video. En el otro le das comando Twitch ahí en el chat. Y el bot te va a tirar mi link hacia twitch.tv barra 08J y le vas a ir a dejar el follow allá. También. E igual, si vos me querés seguir en otras redes sociales, como Instagram y todo eso, comando redes y te va a tirar todas las redes donde me puedas seguir. Así que andáselo mientras nosotros esperamos aquí nuestra segunda partida. Sir ya está haciendo largo el video, pero a ustedes les gusta el video largo, ¿verdad? Iba a decir otra forma. A ustedes les gusta el... Pero mejor no lo digo porque esto es solo para adultos. Ok, me está buscando una partida. Voy a cortar esto del video. No, para que ustedes vean que estoy ansioso y así me estoy esperando poder empezar la partida. Ya, ya, ya. Obviamente este video lo estoy grabando aquí en mi casita. Cómodo. Voy a tomar agua porque ya han sido dos videos seguidos. Recomiendo este tanque. Esa es la pregunta que varios me van a hacer. Tanto del KTS, tanto de este tanque. Y lo entiendo. Déjenme jugarlo ahorita contra Tier 10 y les digo. Les digo un comentario. Ojo, porque más adelante voy a traer posiblemente el Ace Tanker de este tanque cuando ya lo haya domado, ¿verdad? Cuando ya haya mucha gente jugándolo. En esta partida me va a tocar pelear contra E-100 y ese 7 es Kramban. 2-7-7. El Badger va a ser un problema. Recomendación. En este mapa de Ruinberg, chicos, jamás se tiren hacia el otro lado. O sea, a este lado o a este no se tiren. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos de ustedes que se tiran y dicen... ¿Y por qué el equipo contrario me mató? Vean, fíjense bien. Ok, se tiran estos dos chamacos. Los dos se tiran. Creo que van en pelotón. Ok. Espérate, papá, espérate. Vean este chamaco, véanlo. Empujándome. Ok. Ok. Creo que el mapa es para todos. Rocha. Ok. No nos lo llevamos nosotros. Tengo que empezar a angular diferente. Ok. Ok. Obviamente no os recomiendo que se salten aquí porque fíjense, estos de aquí arriba los van a castigar, ¿sí? Ok. Nuestro equipo está siendo muy agresivo allá. Ok. T-55. Subí. Que mi equipo quiero que suba, suba, suba. Subí porque yo sé que te sentís tentado. Te sentís tentado en pegarle al Levan dos Quiego. Ok. Tiro ciego. Obviamente yo no puedo entrar en esa partida aquí, así que voy a ir contra el Levan. El 60TP contra el Levan, vean. El 313-90 de hecho me puede clipear, fíjense. Así que voy a buscar al 13-90 primero y este que pelea aquí. Voy a ir a buscar al... Ok. Me pegó. Uy, ¿y ese tiro? Ok. 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 Lag ahí, chicos. Un poco de lag. Necesito... Fíjense, me dio un gran tirón. Tir, ¿por qué no le ayudaste al 60TP y te viniste a matar a este liviano para... Ya murió el Levan, ¿vieron? Y ahora vamos a ver aquí si me puedo parar acá. Y empezar a hacer cooldown aquí, que mis medianos hagan algo allá. Voy a reparar todo. Ok, me está dando ping o lag aquí. Ok, T-62. No, es que este lag... Este lag me va a joder. Vean, estoy teniendo un pin del demonio ahorita, chicos. Me disculpo. Voy a cambiar a bala premium. Ok. De hecho no soy yo, es el servidor. Vean este pin de aquí arriba. Últimamente me he estado pasando con esto con Worostan en Norteamérica. Pero bueno, ojalá que quede vivo esto. Ok, con la bala premium ya lo penetré. Genial. Nuestros medianos no sé de verdad... En verdad no sé qué están esperando nuestros medianos. Ok, nuestros medianos están esperando una invitación a que la ciudad caiga, creo yo. Un Leopard los está detenido. El Cobra no me va a pegar jamás desde ahí. Qué lag, chicos. No soy yo, ojo. Es el juego que está mal. Le voy a decir mediums. Push. No. Ok, la bala premium no es para el Cobra, de hecho. Pero, como tiene mejor velocidad... Como tiene mejor velocidad, por eso lo estoy usando, chicos. Estos medianos, ¿a qué le están teniendo miedo? Ah, al Badger, ¿verdad? Pero el Badger está en la ciudad. Necesitamos que estos medianos pongan un poquito de carechumpe. Y avancen, y ataquen, y maten al T-55. El Cobra solo le va a quedar salir corriendo. Vean, el Cobra va a salir corriendo. Y yo tengo lag. Así que creo que incluso con este lag lo mato. No. Ok, obviamente me tengo que girar aquí. Porque ellos vienen para acá. Sí. Así que vamos a girarnos por acá. O van a defender. De hecho, lo más inteligente que pueden hacer es venir a rusharme. Porque nuestros medianos no están haciendo nada lógico. Ok, ya mataron a este loco, pero le tienen miedo a un Cobra. Nosotros tenemos artillería, pero... Ok, hola. Ok. Ok. Bueno, al menos... Al menos despertaron ahí mi equipo, ¿verdad? Es que con este lag no puedo. En realidad, no puedo. Va a estar dura esta partida, chicos. Son nueve minutos. Artillería. Low. Ok, el Cmo 20 se está moviendo. O sea, el contracarro se está moviendo. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Yo no puedo atacar si el contracarro no se pone allá. Si el contracarro se pone allá y cuida de mí, yo puedo intentar rodear por acá. El Leopard se está moviendo. Allá está el Cramban. No, no lo tienes que empujar. Solo tienes que quedarte ahí. Yo no empujo porque entre el Jack Tiger y el Badger me matan. Tienen mejor daño por minuto que yo. Ok. Nuestra artillería... No sé qué está haciendo. Está dormida. Ok. Allá está el Badger, miren. Ok, el Badger retrocedió, pero con este pin tan feo. El St.B. se ve que no quiere empujar. El Leopard creo que va a morir a mano del Cramban. Me voy a mover en medio. Porque el Leopard ya se está moviendo en medio. Entonces tengo que ayudarle. Pero es que este pin está jodido, chicos. Es el Leopard está muerto ahí. O sea, con este pin va a estar duro, chicos, sacar esto. Leo, fall back. Ya está muerto el Leo. No, ¿dónde vas, St.B.? ¿Dónde vas? St.B., matalo. No, jodas. Es que este lag, chicos. Este lag de asco. Este lag, de verdad. Bueno, chicos. Sacamos una buena partida. El Skoda se movió. No jodas, Skoda. Estoy muerto, chicos. GG. Oh, por Dios. Este St.B. Este Skoda son malísimos. Por Dios. Son malísimos los dos. Ah, por Dios. Y el lag que no me ayuda. Vean. Se movió tarde y el Cobra lo va a venir a clipear. Fíjense bien. Vean. No sale a buscarle el tiro al Badger porque está de lado. Híjole. Bueno. Bueno, chicos. Vamos a esperar otra partida más. Ahí viene el Badger, vean. Le falló el primero. Le pegó el segundo. Y tiene una bala todavía más. Espero no la falle. Ok, genial. El Cobra lo va a clipear. Ok, ok. Pero tiene que... Es que, miren. Jugar así tampoco es bueno, ¿verdad? El contracarro full de vida se lo clipeó el Cranban. ¿Qué tiene que hacer este loco ahorita? Ir a buscar al 430. O al Cobra. Cualquiera de los dos porque... Ah, ya está perdida, chicos. Ni modo. Ni modo. Se perdió. Echémosle la culpa al lag, ¿verdad? Y que Wargaming tiene que reparar este lag. Sí, obviamente está jugando con lag este loco. Pero bueno. Allá va el Cobra. El Cobra ya está recargado. Oh, le harán falta un par de segundos. Pero igual el Cobra lo clipea. Vas a esperar a que vengan los otros 4 para ir a buscarlo. Ok, te entiendo. Te entiendo que ha jugado mal toda la partida. Y vas a esperar a que él recargue. Que él recargue. O que le dé visión a su equipo. Ok, vean. Malísimo, malísimo de verdad esta escoda. Ok, chicos. No estuvo mal la partida, ¿verdad? Lo que no me permitió jugar bien es el pin. Pero... 2700 de daño más 1360 de rebote. Pudimos haber hecho una mejor partida. Ojo, el lag lo tuvimos todos. Así que no es culpa del lag. A veces te tocan partidas buenas. A veces te tocan partidas malas. Y no hay nada que puedas hacer. Probablemente si estás viendo este video y todo hasta aquí. Y aguantaste todo este lag. Pues me agrega. Me alegro. Me alegro, chicos. Me alegro de que hayas aguantado todo este lag conmigo aquí. Ok, última partida. Y espero que el servidor no lague. Vamos. Vamos porque está muy bien el tanquecito hasta ahorita. ¿Sí? Hice créditos. Pues obviamente disparé balas premium. No voy a hacer créditos. Tuve un déficit. ¿Y por qué disparé balas premium? Para penetrar la torreta al T55. Y para que la velocidad de la bala, incluso con ese lag, lograra llegar más ahí. Lo que si no me fijé es que si había hecho algún tiro ciego para el Cobra. No, me fijé. Ok, contra tir 10 sí se defiende. Obviamente ahí el E100 quiso pegarme a mí. Y pues, ni modo. Bien jugado por el E100. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a ir en medio. De hecho no necesito ir en medio. Voy a ir aquí. Les voy a decir... Les voy a decir que vamos a ir aquí. A B8. A ver si me acompaña alguien. Ok, vamos a seguir teniendo lag, chicos. Hay algo malo en el juego, chicos. Y Warostan lo sabe. Así que... Malísimo. Hay un bug al parecer en el juego. Creo que estas partidas no me están... Subiendo puntos para lo que del pase de batalla. Pero espero que lo recomiende. Lo recomiende. O sea que Wargaming repara eso para lo que es... El evento, ¿verdad? Pues no sé si es porque está metiendo cosas para el evento. Es que está dando este problema, ¿verdad? Pensé que sí iba a detener. No son ustedes, chicos. Es el juego. Sí, para quienes digan. Se ve trabado. No, no son ustedes. Es el mismo juego. Ok, le voy a ayudar a este MX con el Drop Band. Y necesito que los demás, por ejemplo, el MX. Yo sé que ustedes tienen lag, papá. Yo también. Necesito que el Burrasque va a llegar en algún momento allá. Con este lag no pego nada, chicos. ¡Vamos! Ok, necesito aguantar aquí, uy, es que este lag, de verdad, nada. Ok. ¡Vamos! Ok. Ok. Ok, GG. Creo que este Trovan recarga antes que yo. Ok. 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 Estoy guardándole tiempo aquí, chicos, a mi equipo. GG. Ok. 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 Podemos hacer, ¿verdad? Nada más esperar a tratar de que este tanque entre en el campo de batalla. ¿Cuánta va a ser la probabilidad? Ojo, te dejo aquí un videíto para que vayas a ver cuánta es la probabilidad de que saques este tanque. Va a haber muchísimas, muchísima gente jugando este tanque en lo que acaba esta semana o en lo que viene. ¿Recomiendo al tanque? Yo pues recomiendo que así busquen sacarlo. Si pueden, ¿verdad? Y si no pueden, pues más adelante lo van a poder comprar porque si ya está dentro del juego. Si ya el tanque está dentro del juego, ustedes van a poder hacer adquisición de este tanque en algún momento, en algún evento. Si no es hoy, es en el futuro. Así que chicos, espero que les haya gustado este videíto. Yo los voy viendo en una próxima. De mi parte ha sido todo. Chao. Bye. Chao. Chao. Gracias.